Cubre mi cuerpo con tu piel, con tus dedos de mar Bebe mis lágrimas, mi sal, respirándome el ver Como tus piernas hechizan los musgos que viajan que arrandecer Línea que traza en la pared un espacio neutral Cubos y círculos de pie no saben dónde estar Cuando tus manos y mis manos juntas se pesan, diseñan danzar Uñas que entran en los losos dorados, labios, huesos, ojos, partes De ajedrez que mueven su suspenso, de quien piensa Las piernas torres cruzan mi cien y ya no existen las rocas verdes Quebrame el alma, rompe a ser infinito lugar Donde yo esté ya no esté lo que soy cambiará Piezas dispersas de un juego violento, dulzor, callejón sin pared Punto en mil hojas de papel, quiero leerte más Tocar tus bordes de placer, aunque muerra al pasar Un instante inmenso que siento, que pienso, que ganas de vivir Me das Uñas que entran en los musgos dorados, labios, huesos, ojos, partes De ajedrez que mueven su suspenso, de quien piensa Las piernas torres cruzan mi cien y ya no existen las rocas verdes Las piernas torres cruzan mi cien y ya no existen las rocas verdes Suspienso crezca, suspienso crezca, suspienso crezca ¡Oh, por favor, por favor! Las piernas torres cruz Afro de las piernas se muñeñe Y ya no existen las rocas verdes De ajedrez que mueven su su escena De ajedrez que mueven su escena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!